Un objeto de 10 centímetros Sería I igual a 10 centímetros No era de 10 centímetros Se encuentra así con la 25 centímetros de distancia Esta sería la S De un espejo cóncavo cuya distancia focal es de 50 centímetros Y me preguntan posición, tamaño y resuelven la edición gráficamente Indica las características de la imagen Voy a hacer la fórmula primera ¿Vale? Había una cosa que esto era ¿No? Mire Aquí te ponen menos Para empezar Y luego todas las distancias te las ponen negativas ¿Vale? ¿Qué criterios están siguiendo? Todo lo que está a la izquierda es negativo ¿Está llegando así? Ya lo汝 ¿Como estoy flojo hoy? No, 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 no Cómo estoy flojo hoy Pero ¿Qué ejercicio de los dos dos? ¿Ya sé para qué ¿Ya sé para qué? ¿Entiendes? Ya el monaje El monaje no No sé por qué te faltas. 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 El foco está aquí. El centro está aquí. No sé por qué te faltas. ¿Cómo? No sé por qué te faltas. 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 No sé por qué te faltas.